Pero creo que lo primero y más interesante que creo que pudiera brindar es una pregunta que creo que todos los países que han implementado o tratado de implementar solución individual de una persona y el ID de una empresa, de un colectivo, de una organización. Creo que eso tiene una relevancia porque si bien hay paralelismos y los atributos y valores que caracterizan a cada uno de estos subconjuntos están vinculados, también hay muchas diferencias. Entonces, empiezo diciendo que la identidad digital nos exige que incorporemos en el análisis, por supuesto, de esta ley y en general cuando pensamos en el ID o la identificación o los derechos digitales de las personas, es necesario que pensemos en la interacción de las personas con la economía digital, incluso en la economía no digital, pero es importante que incorporemos esta perspectiva. No me refiero, cuando hablo de economía digital, no me refiero únicamente a la economía digital vista desde como el e-commerce, las ventas online, sino la economía digital con todas sus complejidades y entendida con toda su amplitud, ¿no? Lo segundo, la segunda provocación que les quiero expresar es que mientras la digitalización o la transformación digital no sea capaz de voltear a los más marginados, a los más vulnerables, esta digitalización y este proceso tecnológico solamente fomentará mayor expansión de desigualdades, de brechas, tanto digitales como no digitales. Y perdón que les voy a poner muchos ejemplos de la contingencia para tratar de contextualizarlo a lo que estamos viviendo hoy, pero sin duda un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, las empresas que hoy están digitalizadas, sin duda que están recibiendo mayores beneficios de ese mundo digital al poder, por ejemplo, tener ventas online, llevar a cabo entregas a domicilio. Entre otras formas y funcionalidades que te brinda la economía digital, mientras las empresas que no están incorporadas en esta economía digital no están llevando a cabo este tipo de servicios. Entonces, lo único que genera, como lo dije, es amplía una brecha, en este caso entre colectivos, pero por supuesto que eso se replica a nivel individual. El tercer punto que quisiera hacer es que la ética, la cooperación y una correcta regulación son instrumentos necesarios para resolver todos los problemas que conlleva una ley y una discusión de este tipo. Es una discusión que conlleva problemas, como lo pongo aquí, tecnocientíficos, políticos y sociales, porque al menos desde el punto de vista de nuestra experiencia en la Secretaría de Economía, sobre todo en la perspectiva de mejora regulatoria, creo que tenemos que incorporar no solamente una buena y correcta regulación, sino también apelar al sentido común. Y hablar de ética en tecnología es cada vez más común y yo diría necesario por los retos que nos pone la inteligencia artificial y ciertos procesos de automatización. Creo que la ética puede funcionar como un valor fundamental en esta nueva era digital. El cuarto punto que me gustaría hacerles es que en la transición a este ID digital en México, que yo considero es algo que va a suceder, lo que necesitamos de inicio es fortalecer capacidades, comunidades y todo el ecosistema de datos. ¿A qué me refiero con esto? Capacidades, por ejemplo, recursos humanos asociados con la ciencia de datos, comunidades, las personas y la infraestructura que son necesarias para llevar procesos de datos, que son parte del ecosistema también del ID digital. Cuando se establece desde el gobierno y desde las organizaciones un esquema como este, necesitamos una infraestructura tal que nos permita en todos sus niveles, tanto tecnológicos como humanos, poder llevar a cabo análisis, procesar esta información y entregarle a los ciudadanos un producto de esta naturaleza. Entonces, yo creo que, como lo mencionaba hace rato el diputado Javier Hidalgo, el caso de Estonia es el caso emblemático, donde por cierto, seguramente se los mencionaron el día de ayer, el proceso de esta transformación digital sucede desde una perspectiva económica, con empresas y sociedades que llevaron a cabo procesos de digitalización frente a la ciudadanía y se toparon con la necesidad de fortalecer estas capacidades, comunidades del ecosistema de datos. El quinto punto que me gustaría hacerles es que la tecnología y la organización colectiva nos pueden ayudar a uno de los retos más grandes que creo que tenemos como sociedad hacia adelante, que es el reto de la privacidad de los datos, pero también el balance tiene que ir con el uso ético de estos datos. Y en este último, en este quinto punto me voy a centrar en los siguientes minutos para plantearles algo que seguramente muchos de ustedes saben y es el valor que tienen los datos. Cuando hablamos de ID digital hay una conexión inherente con el valor que puede generar ese ID digital con las transacciones económicas o no que tendremos en el mundo digital. Entonces, los datos que generemos tienen valor, ahora voy a hablar de eso, y por lo tanto tenemos que saber usarlos. Tener un uso ético de estos, algunos dirían explotar los datos, yo creo que es más bien saber usarlos de forma correcta y por supuesto que eso plantea retos a nivel de la privacidad y de la protección de esos datos. Si nos ponemos simplemente del lado de la privacidad y la protección de los datos, podemos desaprovechar el uso potencial para beneficiar a poblaciones a través de esos datos. Entonces, creo que la tecnología hoy y la organización colectiva nos pueden ayudar a impontar ese balance entre la privacidad y el uso de los datos. Finalmente, el sexto punto que me gustaría hacerles es que la identidad digital es un camino para sensibilizar y para que los ciudadanos cuestionen y piensen sobre sus derechos digitales. Particularmente un derecho que es un derecho de vanguardia, es un derecho que todavía no discutimos en México y que lo pongo sobre la mesa, que es el derecho a monetizar los datos, tus datos. Y que conllevan a que cada uno de nosotros nos preguntemos a quién le pertenecen los datos que generamos, a quién le pertenece el click que hago, a quién pertenece el tiempo que estoy tomando en Zoom, a quién le pertenece el scroll que hago en Instagram, a quién le pertenece incluso el retiro de dinero y el registro de ese retiro de dinero que hago en un cargajero automático. Esa pregunta, por supuesto, tiene conclusiones, un vínculo muy particular con las empresas que hoy administran y también monetizan ya nuestros datos. Entonces, creo que pensar en el ID digital va a generar un proceso de... ...es la interacción que va a generar ese ID digital, ese futuro ID digital con el resto de los datos. Y bueno, pasando a lo que les mencionaba del valor de los datos, estos cálculos seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y es algo que parecería relativamente obvio y que crece exponencialmente, pero tan solo desde 2015 ya se estimaba que el aumento del volumen global de los datos iba a ser un aumento casi que inmediable en términos de la infraestructura que en ese momento se tenía. Para 2020 se estima que aumentará hasta 40 veces el tamaño del volumen global de los datos, pero eso, digamos, es casi que marginal y ya no es tan relevante el día de hoy en términos del uso de los datos, porque el volumen no es el único indicador de valor económico, por supuesto, y hoy cada vez más los datos y las transacciones de nuestros yos digitales tienen una interacción de tal forma que sucede con imágenes, videos, en múltiples formatos que no necesariamente son medibles desde el punto de vista de la data estructurada. Entonces, mientras esos datos sean inaccesibles para fines analíticos y estén desvinculados y no agregados, y en algunos casos quizás completamente cerrados, el valor potencial y los beneficios que puede detonar esa data, pues, permanecerán en cero, ¿no? Y esto nos lleva a cuestionar también otros mecanismos, otras perspectivas del valor de los datos. Yo creo, y esto es a título personal, que los datos no solamente tienen un valor monetizable, un valor financiero, un valor de ese tipo económico, sino que también el dato tiene un valor mucho más allá de esa transacción financiera. Pensamos, por ejemplo, en el tiempo que le dedicamos a la interacción, al uso de los datos que hace rato les vistaba algunos ejemplos. Entonces, los datos son trabajo también. Entonces, pudiéramos también lanzar esta perspectiva, que de hecho hay ya literatura creada, sobre cómo el valor de los datos también se mide y se puede entender a través del trabajo, lo que nos lleva a repensar el valor de los datos e incluso plantear estrategias y soluciones en las brechas que se generan si concebimos así a los datos, donde, por ejemplo, planteamos una especie de sindicalismo asociado a los datos. En fin, eso es un tema interesante que, si hay tiempo después, lo pudiéramos discutir. Pero bueno, teniendo esta conversación sobre el valor futuro de los datos, de los datos, también me topé con un reporte que seguramente algunos ya de ustedes han visto, que se llama Digital Identification, a Key to Inclusive Growth, donde hacen este cálculo que les dejo aquí al final, que es básicamente un cálculo de cómo las economías emergentes podemos capturar el potencial de creación de valor en términos del PIB. Y, como pueden notar en la estimación que hacen, es el equivalente al 6% del PIB para 2030 en economías emergentes como la nuestra. Pero para economías maduras o economías más avanzadas, la creación de ese valor es menor. Y la razón es porque nosotros, como economías emergentes, estamos todavía un paso atrás y podemos alcanzarlos rápidamente esos países. Y por eso, a partir de esto, me gustaría platicarles de cómo podemos aprovechar hoy el valor que nos presentan los datos, el valor que es intrínseco también al ID digital, al ID incluso empresarial, y que hoy podemos encontrar un par de soluciones. Desde la Secretaría de Economía, estamos realizando una serie de estrategias para incorporar a los datos de una forma transversal en todo lo que estamos haciendo. Tenemos tres pilares que instrumentan las políticas que estamos generando en la Secretaría. La primera es inclusión. Cuando hablamos de inclusión y de datos, pensemos que los datos nos pueden ayudar a identificar oportunidades para las poblaciones más vulnerables, para pymes, y ahora me concentraré en un rato en eso, para regiones menos favorecidas. Y los datos, sin duda, que hoy ya en la Secretaría de Economía nos ayudan a generar este tipo de procesos. Lo segundo es que en nuestra agenda de innovación, los datos son un elemento central protagónico, particularmente en un par de marcos que hemos generado. La datificación de la economía, el concepto de la industria del dato, que también surge desde la sociedad civil, y por supuesto, la transformación digital o la transformación hacia la economía digital. Y finalmente, el tercer pilar que hemos planteado es la diversificación, que hoy nos funcionan los datos para poder identificar, por ejemplo, áreas geográficas, sectores para ampliar las capacidades productivas de una región y empujarla hacia la innovación. Esto nos lleva a una discusión que seguramente también han tenido desde ayer, que es el rol de los datos en el sector público. Los datos en el sector público son no solamente un... son muy relevantes, sino que ya en muchos casos ya está legislado. Hay un decreto de datos abiertos que se tiene en México. Y en general, en el mundo, hay una serie de regulaciones de datos abiertos donde estamos obligados como gobiernos a transparentar y hacer uso correcto de estos datos. En la Secretaría de Economía lo hemos decidido a través de una serie de proyectos. En primer lugar, que orienten a estos sectores que les decía, por ejemplo, PYMES para incorporarse en la economía digital, pero también para que estos datos no sean útiles en la toma de decisiones de políticas públicas para política industrial, política de desarrollo económico, política comercial. Y aquí es cuando les voy a hablar de dos proyectos que me han generado, por lo menos a mí, algunas de las experiencias y reflexiones que les estoy dando hoy. Uno tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, y que ya lo mencionaba el diputado Javier Hidalgo de inicio. La emergencia sanitaria nos ha afectado a todos, pero ya lo sabemos, ha afectado de manera particular a pequeñas y medianas empresas, particularmente en el sector servicios. Y estamos generando a través de un grupo intersecretarial, con la Secretaría del Bienestar, a través del INAES, con la Secretaría de Turismo, con la Oficina de Presidencia, esta plataforma y esta iniciativa en general que se da también en una campaña para incorporar, de cierta forma, a través de la solidaridad, a las empresas pequeñas y medianas, negocios formales e informales, a la economía digital para que estas empresas puedan generar compras, para que sus clientes puedan generar compras a domicilio, por ejemplo, compras por adelantado, que es un concepto no muy común, y también compras locales o consumo local, ¿no? Apoyar a estas empresas. Y una de las cosas que hemos notado en la creación de esto es algo que, seguramente también muchos de ustedes ya han tenido interacción, y es la complejidad de unir y de integrar datos de múltiples fuentes y de múltiples secretarías, en este caso, para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Es algo que también estamos haciendo con otro proyecto que llamamos Data México, pero que particularmente hoy, durante la contingencia, es de mucha relevancia, porque tenemos que contactar a múltiples tipos y categorías de empresas que rebasan incluso la naturaleza tradicional, ortodoxa de la división entre formal e informal, y que hoy nos están dando estos retos, ¿no? Entonces, si me da tiempo, creo que ya me estoy acercando a la finalización de mi presentación, pero les iba a platicar de otro proyecto que se llama Data México, pero voy a concluir con esta tabla. Como les mencioné al inicio, tenemos un gran reto para identificar cuáles son los paralelismos entre generar un ID para las personas, un ID digital para las personas y un ID para los colectivos. Esta disyuntiva, que de inicio no es necesariamente una disyuntiva, yo la ordeno a través de ciertos atributos que en el caso de la persona difiere al caso del colectivo o de la empresa. Por ejemplo, un ID único, por supuesto que es necesario para la empresa, para la persona, perdón, pero cuando lo pensamos desde el punto de vista de colectivo, de organización o de empresa, tenemos que replantearlo porque un individuo, cuando tiene un ID digital, también tiene que tener la posibilidad de tener varios IDs empresariales, IDs colectivos. Entonces, hay una relación lógica ahí que tenemos que resolver. El segundo atributo es el consentimiento individual, que en el caso del ID digital de las personas es algo necesario. En el caso de los colectivos y las empresas también lo es. El tercer atributo es la protección de la privacidad del usuario y el uso de esos datos, que en el caso de la persona, por supuesto que es necesario. En el caso de los colectivos y empresas también es necesario, pero nos plantea ciertas diferencias, porque no es lo mismo hablar de privacidad de un individuo, de una persona, que hablar de la privacidad de una persona moral, de una organización. Lo mismo para la generación del valor, a sus usuarios. Aquí es cuando, desde el punto de vista de la persona, incorporo y creo que podemos pensar en el derecho a monetizar. Desde el punto de vista de la empresa, la generación de ese valor es necesario para los colectivos y las empresas. El quinto atributo es la tipología o las categorías que podemos generar con estos IDs. En el caso de los individuos, no debe de ser, más bien, es antiderechos, porque no podemos categorizar ni digital ni no digitalmente a los individuos, pero en el caso de los colectivos y las empresas es necesario. Y finalmente, la seguridad. En los dos casos es necesario. Bueno, yo termino aquí y creo que me paso un poquito, pero muchas gracias otra vez por la invitación y ojalá que podamos seguir con la discusión, sobre todo en esto que podemos aportar desde, bueno, desde mi experiencia personal, pero también desde la Secretaría de Economía, entre cómo entender un ID digital de las personas y su interacción, por supuesto, con un ID de empresas, de colectivos o de asociaciones. Gracias. 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 Gracias.